¡Polinesios ya llegamos a Colombia al fin! De verdad estoy súper emocionada porque creí que no lo íbamos a lograr Porque de verdad pasamos como muchas cosas para llegar aquí Creo que fueron como un día y medio de viajar y esto ¡Polinesios ahora sí estamos llegando a Colombia! Estamos súper súper emocionadas, estamos aquí nuestra primera vez aquí Nos dieron una idea de todo lo que hemos pasado, muy pronto se los cortearemos ¡Polinesios ya por fin estamos en Colombia! ¿Y qué creen que sigue? ¿Descansar? No, no hemos dormido nada, estamos así muertos, muertos Pero lo que tenemos que hacer es arreglarlo súper rápido como en 20 minutos Porque tenemos muchas, muchas entrevistas Entonces esto de verdad es una locura, pero bueno, es lo que tenemos que hacer ¡Polinesios ya estamos en Colombia! Estamos súper felices, que ahorita voy a bajar Y nos van a llevar a varios lugares Y no sé por qué traigo lentes, pero quiero decirles que les amo muchísimo ¡Polinesios ya estamos en el lugar donde vamos a estar mañana! ¿Caren, estás emocionada? Sí, muchísimo Rafa está acá y aquí está nuestro amigo Buena onda, mala onda, que no queráis ¡Polinesios ya estamos aquí para hacer pruebas de mañana! ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Polinesios ya está a punto de iniciar un medio mes y estamos aquí! ¿Verdad Rafa? ¿Te has emocionado? ¡Polinesios ya os quiero que vean que estamos con un soldado caído! ¿Sabes qué ves? Eres mi youtuber favorito Y voy a hacer lo mismo con todos los demás Como también rompí mi corazón Así, en dos Polinesios, ahorita vamos a ir A un teatro, a una alfombra roja Y ahí vamos a conocer A muchos de ustedes aquí en Colombia Vamos a podernos saludar y tomarnos fotos Así que ahí los veo, polinesios